Tú que estabas en contra de la reelección indefinida, ¿por qué te quieres reelegir el día de hoy? Hay que leer la constitución. Los 5 de enero se reelige la nueva directiva del Parlamento Nacional y estoy en contra de la elección indefinida. Estás en contra, pero te vas a reelegir hoy. Absolutamente en contra. Y hay algo que probablemente tú no entiendas, pero son pedidos constitucionales. Pedidos constitucionales, pero te estás eligiendo... ¡Este no es diputado! Inclusive el gobierno de los Estados Unidos mandó a sancionar a los diputados que no voten en contra tuya. Eso se llama... ¡Democracia te le diría, compadre! Lea un poquito de Platón y Aristóteles, la República. ¡Clectocracia se llama lo tuyo! El gobierno de los corruptos y los ladrones. Teoría del espejo. 400 mil millones de dólares robados por la dictadura de Maduro. ¿Y si? ¿Cuántos? Pero ahí estamos. 30 mil millones de dólares. Ahí estamos, robando. No tienes ni idea de lo que estás hablando. En el pueblo sí. A ti no te preocupes. ¡Ven para Bolivia! ¿Cómo te fue? ¿En Bolivia? ¿Bien? ¿Cómo te fue? ¿En Bolivia? ¿Uruguay? ¿Bien? ¿Cómo te fue? En Bolivia y Uruguay muy bien también. Estás a favor de lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia hay una transición democrática organizada y rumbo a una elección, que es lo que queremos en Venezuela. Sí, una elección seis meses después. Dijeron que eran tres meses después. ¿Te gustó lo de Bolivia? Han matado un montón de capesinos. En Bolivia hay una transición. En Bolivia hay una transición. A los pemones. Es que hay que hacer respuesta en el sur. Es una transición como la que va a haber en Venezuela. Es una transición sin duda como va a producir en Venezuela. Habla de Radio Caracas. Habla de los 200 medios impresos en Venezuela. En Bolivia están metiendo presos por hacer memes. Es lamentable. ¿Habla de hacer memes? ¿Habla de hacer memes? Imagínate, así como los tuiteros presos en Venezuela. ¿Qué tuiteros presos están en Venezuela si hasta convocan las coordenadas de Miraflores? No podemos. ¿Cómo dejan pasar y nos quieren apartar? ¿Qué opinas de lo dirán? ¿Están pidiendo permiso aquí? Hay que luchar contra el terrorismo. Fabio, que están enmarriando. O sea, están justificando que asesinen a un alto funcionario de la Fuerza Armada de Iraliz. Van a luchar y vamos a luchar en contra de él. ¿Qué es el presidente? ¡No, no, 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 no. Yo me voy gratisándola. No puedo tampoco. No voy a agilizarse. No voy a agilizarse. No voy a agilizarse. No voy a agilizarse. ¡Presente! ¡Presente!